Hola otra vez, en este video vamos a hablar sobre Instagram versus YouTube. Si en algún momento te habías planteado en cuál plataforma debes estar, cuál te conviene más a ti, qué beneficios tiene, pues aquí voy a resolverte todas estas dudas. Bienvenido, mi nombre es Laura y aquí en The Fit Co. somos la guía de marketing digital para todos aquellos emprendedores que deseen crecer su negocio online. Si te interesan estos temas, te invito a que te suscribas al canal y le dejas la campana para que recibas notificaciones cada vez que subamos un video. Además, te invito a que nos sigas en nuestro Instagram igualmente, donde también estamos publicando mucho contenido que puede ser de tu interés. Antes de comenzar, me gustaría saber cuáles de estas dos plataformas ustedes prefieren. Déjenme en los comentarios para saber quiénes son Team YouTube o Team Instagram. Lo primero que quiero que sepas es que estas dos plataformas tienen muchos beneficios y a ti te podrían ayudar muchísimo. Sin embargo, dependiendo de los objetivos que estés buscando en este momento, puede ser que le imprimas mucho más esfuerzo a una o a la otra. Sin embargo, si tu meta final es crecer tu negocio, crecer comunidades y demás, yo te diría que sí deberías estar en estas dos, pero tienes que tomar en cuenta estos puntos que te voy a decir ahora. Si nos sigues desde este tiempo, sabes que a nosotros nos encantan estas dos plataformas. De por sí, las hemos estudiado, hemos experimentado y hemos crecido nuestras comunidades en estas dos. Por eso mismo, este conocimiento que nosotros creamos también te lo transformamos en guías. En la descripción podrás encontrar links donde podrás descargar una guía de Instagram para no Instagramer y una guía de cómo empezar en YouTube. En primer lugar, hablemos sobre alcance. En Instagram tu alcance es menor que en YouTube. ¿Por qué? Porque está muy sujeto a los seguidores que tú tienes en el momento. Los seguidores que tienes en el momento sin hacer mayor esfuerzo en tus publicaciones. ¿A qué refiero con esto? Cuando tú haces una publicación y tú tienes mil seguidores, el límite de alcance que tú tienes sin agregar hashtags, sin agregar locaciones, sin hacer ningún esfuerzo extra es esos mil seguidores. Sin embargo, bien sabemos que por el algoritmo de Instagram no le vas a llegar a esos mil seguidores. Prácticamente le tienes que llegar a un 10, 20, 30% si haces las cosas bien. Ahora, si quieres tener mayor alcance de personas que no son tus seguidores, entonces tienes que agregar hashtags, locaciones, como te había dicho, tienes que interactuar, tienes que salir activamente a buscar a esas personas o simplemente pagar en Instagram para tener este alcance. Ahora, ya en lo que es YouTube, YouTube tienes un alcance mucho mayor de forma orgánica. Ya que las personas te consiguen muy fácilmente en términos de cosas que sean a través de búsquedas, a través de videos sugeridos, de videos compartidos y demás. Aquí, tú haciendo las cosas bien en YouTube, todos los días tienes tráfico. Y por experiencia, y lo que nosotros hemos visto es que la mayoría del tráfico que tienen tus videos en YouTube son de personas que no son suscriptores tuyos, a diferencia de lo que fue en Instagram, que la mayoría es a través de tus suscriptores. Entonces, si ves la diferencia, si quieres tener un mayor alcance y que más personas te conozcan con el contenido que estás haciendo, puedes llegarle a más personas a través de YouTube que a través de Instagram. En punto número 2, si estás buscando que nuevas personas te conozcan todos los días, muy relacionado con el punto anterior, entonces ya sabemos que por cuestión de alcance y de la forma en cómo se maneja, en YouTube tienes mucha más probabilidad que nuevas personas te estén conociendo todos los días que en Instagram, que tienes que realizar un esfuerzo mayor para que nuevas personas te estén encontrando siempre. En tercer lugar, hablemos de la interacción y no solo de la cantidad de interacción, sino la calidad de la interacción. Resulta que en Instagram la calidad de la interacción es mucho mejor que la que puedes tener en YouTube. En Instagram tú puedes interactuar con tu comunidad a través de los comentarios que dejan en las publicaciones que haces, pero también a través de mensajes privados, lo que son los mensajes directos. Y además, en estos mensajes directos puedes agregar texto, imágenes, puedes mandar notas de voz, puedes realizar videollamadas, puedes mandarles videos. Es decir, tú puedes tener un trato mucho más cercano con tus seguidores en Instagram. Por otro lado, en YouTube la forma de interactuar con ellos es muy impersonal. No tiende a ser tan cercana. Realmente te pueden dejar comentarios en los videos y tú puedes responder. Sin embargo, en YouTube tiende a ser una interacción un poco más anónima. No necesariamente las personas tienen un nombre propio en lo que es su canal a través del que comentan. No tienes un contacto directo. No sabes quiénes son, si son personas reales, etc. Entonces, esa calidad de interacción que puedes crear con tu comunidad en YouTube, tal vez no es tan buena como la que puedes crear en Instagram. De cuarto lugar, hablemos de creación de comunidades. Si nos ponemos a ver en números, en YouTube hay mayor probabilidad de construir una comunidad que sepa quién eres, tus servicios, que les guste tu contenido, a la cual tú le puedes agregar súper valor y demás. Y de una forma mucho más amplia. Más personas te están conociendo todos los días. Probablemente no se suscriban, pero a pesar de no ser suscriptores como tal, puede ser que si vean varios de tus videos, te conozcan y demás. En Instagram, esta comunidad la puedes construir de una forma que su crecimiento tal vez no es tan rápida. Sin embargo, es una comunidad mucho más cercana a ti, que creas una mayor interacción, como habíamos hablado en el punto anterior. Si te pones a ver, lo que tiende a pasar es que la comunidad que tú vas creando en YouTube, que es una cuestión donde les gusta tu contenido, les ofreces mucho valor. Esta comunidad, si quiere tener un trato más cercano a ti, tiende a buscarte en otras plataformas. En mi caso, y como yo lo estoy haciendo aquí en esta comunidad que tenemos en The Fico en Español, es que las personas que quieren consultarnos algo, decirnos algo, más bien de una forma más directa nos empiezan a contactar por Instagram. Y justamente por lo mismo que habíamos hablado de la calidad de la interacción. Ahora, ya mucho más dentro de esta comunidad. Si tú lo objetivo es cerrar algún trato, es vender algún curso, es llevarlo a alguna parte, tú puedes convencerlo de una mejor forma que te compren algo o adquieran algo de ti en tu comunidad de Instagram que en tu comunidad de YouTube. ¿Por qué? Porque en tu comunidad de Instagram te conocen mucho mejor. Ahora, los que tienden a seguirte en Instagram tienden a ser seguidores tal vez mucho más fieles, que están más en contacto contigo. Tal vez tú publiques dos videos a la semana en YouTube, pero resulta que en Instagram estás mucho más activo, muestras más de tu persona, de quién eres, lo que haces, en lo que trabajas. Es decir, esas personas te conocen mucho mejor, por lo que estas cosas que tú trates de venderles, sugerirles de que vayan a comprar, es mucho más probable que lo hagan a través de Instagram, cuando tú tienes este trato con Instagram, que solo mencionándola en algunos videos de tu canal de YouTube. Si te interesa mucho más sobre cómo crear y crecer en YouTube, tenemos un mini curso totalmente gratis, en donde nosotros te ayudamos en este proceso. Simplemente tienes que registrarte en el link que te voy a dejar en la descripción, y una vez que te registres, cada día te iremos enviando un email con un video, donde podrás aprender mucho más. Un extra bonus que te quiero dar es en cuestión de las colaboraciones, y cómo te pueden ayudar a crecer a ti en estas dos cuentas. Si bien en cualquiera de estas dos, obviamente tienes alcance, te das a conocer a través de las comunidades de estos otros creadores de contenido, en Instagram tienes el beneficio de que cuando haces una colaboración, hay mucha más facilidad que las personas entren a tu cuenta de Instagram. Si estás haciendo un Instagram Live, el Instagram Live se ve en las dos cuentas, es decir, los seguidores de la otra persona te están viendo a ti. Si haces una colaboración a través de una publicación, esta persona te taggea directamente en el texto, y las personas pueden ir a tu cuenta. Sin embargo, en YouTube, cuando por ejemplo haces una colaboración a través de Instagram Live, resulta que las personas únicamente de la cuenta de la otra persona están viéndote, y tienen que buscar de una forma más activa cuál es tu canal y hacer un mayor esfuerzo. Lo mismo, si haces una colaboración, no en un YouTube Live, perdón, no en un Live, sino en un video que hayan grabado los dos juntos, también estas personas tienen que hacer un mayor esfuerzo por encontrar tu canal, tu contenido y demás. Entonces, en facilidad que la comunidad de la otra persona con la que estás colaborando te encuentre a ti, Instagram lleva la delantera, en YouTube tienen que hacer mayor esfuerzo para encontrar tu. Como ves, en ambas plataformas puedes construir comunidad, puedes crear contenido de valor, sin embargo, estamos viendo que cada una tiene sus pros y sus contras según el objetivo que tú estés buscando. Sin embargo, mi recomendación es que si quieres estar en las dos plataformas, puede funcionarte mucho porque pueden ser complementarias, pero como según el objetivo que tengas, puedes imprimirle mayor esfuerzo en una o en otra, ya es tu decisión. Ahora, si quieres saber mucho más sobre Instagram, te invito a que descargues una guía totalmente gratis que te voy a dejar en la caja de descripciones el link para que veas mucho más de qué cosas puedes aplicar en Instagram para ayudarte a crecer. Te invito a que te suscribas a este canal y veas otros videos sobre Instagram y YouTube que también te pueden ayudar en este camino. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chao.